El colegio Julia Restrepo, en este acto inaugural, se dio a conocer el buen desempeño de la institución educativa Julia Restrepo en las pruebas del IFES de este año. La generación es la generación que enamora. Sí, de acá de la institución educativa Julia Restrepo van a ir tres niñas a la experiencia de vida que nosotros hemos trabajado como programa de la administración municipal. De nuevo, pues que muy rico, vamos a llevar también como un reconocimiento especial a la rectora Julia Restrepo, a la persona que ha mantenido en alto el nombre de las instituciones educativas oficiales también de nuestro municipio, manteniendo el primer lugar de ella durante los últimos años y este año también logrando tal vez un poco más de 60, 70 niñas por encima de 300 puntos y seis niñas dentro de los 16 alumnos de las instituciones educativas oficiales que son de la generación E. Este viernes 23 de noviembre se realizará la ceremonia de reconocimiento a los mejores IFES de la Villa de Céspedes. Este viernes va a ser la entrega del reconocimiento, vamos a hacer un evento que como siempre se ha logrado, se reconocen a los niños de las instituciones públicas y privadas, 21 niños de las instituciones privadas y 16 niños de las instituciones públicas. Entonces, el viernes esperamos poder hacerles este homenaje y este reconocimiento a estos niños y a sus familias. Serpilo en Amora, estrategia que busca aumentar los niveles de calidad educativa, fomentar el amor por la educación e invitar a los alumnos a soñar en grande con la posibilidad de conocer otro país.